Soy muy traicionera, déjate de mí, de mí, y la jodrena, más y la jodrena al fin. Soy muy traicionera, de mí, y la jodrena, más y la jodrena, más y la jodrena. Soy muy traicionera, de mí, y la jodrena, más y la jodrena, más y la jodrena, más y la jodrena. Soy muy traicionera, de mí, y la jodrena, más y la jodrena, más y la jodrena, más y la jodrena. Soy muy traicionera, de mí, y la jodrena, más y la jodrena. Soy muy traicionera, de mí, y la jodrena, más y la jodrena, más y la jodrena. Soy muy traicionera, de mí, y la jodrena, más y la jodrena. Soy muy traicionera, de mí, y la jodrena, más y la jodrena. Soy muy traicionera, de mí, y la jodrena, más y la jodrena. ¡Suscríbete al canal!